¡Hey gente maravillosa! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Chávez y continuamos con nuestros consejos rápidos hablando de la luz. El día de hoy vamos a ver la siguiente lámpara en el orden que nos corresponde que es la lámpara de sol. Pues ya seleccionamos Blender por defecto, de fábrica como quien dice, nos trae una lámpara de punto en la primera de las escenas que vemos. Así que lo único que vamos a hacer en lugar de eliminarla, porque ya vimos cómo se agrega, ¿no? Shift A, venimos donde dice Lamp y seleccionamos, también podemos simplemente seleccionar la que ya está y cambiarla. Aquí, vea, cuando seleccionamos la lámpara, cuando está el cubito seleccionado no hay donde seleccionar, pero cuando seleccionamos la lámpara, aparece este nuevo icono que vemos acá, ¿sí? Este de acá. Lo seleccionamos y aquí podemos hacer los cambios respectivos. Así que vamos a seleccionar una lámpara de sol, esta, la segunda, Sun. Y se dará cuenta usted, no hay mucho cambio acá en los alrededores. Voy a dar clic en Use Nodes, porque vamos a utilizar los nodos, claro. Y no hay mayor cambio, ¿sí? Hay algo que decir al respecto. Déjeme dividir esta pantallita. Vamos a quitar esto de aquí con T. Y esta la vamos a dejar aquí, mientras que esta... Ah, no. Le decía. Esta la vamos a dejar aquí. Y esta vamos a hacer Shift Z para que nos muestre cómo va. Vamos a hacer Shift A, vamos a añadir un plano simplemente para tener un suelo. Esto lo vamos a hacer hacia arriba. Vamos a seleccionar el plano y lo vamos a hacer un poco más grande. Nada más le digo pues como para que nos muestre cómo va la cuestión del Sol. Vea. Originalmente, si yo cambio la dirección del Sol, o más bien la posición del Sol, obviamente va a cambiar nuestra sombra, teóricamente hablando. Ya. Debería, ¿cierto? Pero no lo hace. Vea lo que estoy haciendo, ¿sí? Si usted se da cuenta, no hay un cambio real en la posición. Y eso es por el tipo de lámpara. Si fuese otro tipo de lámpara, digamos un punto, y le damos un poquito más de poder, digamos, vea lo que sucede. Ah, si yo lo cambio, ahí sí que cambia la posición de la luz. Pero vayamos al Sol y bajémosle, quiere. Por piedad, bajémosle la irradiancia a esto. Ah, se lo averigüe. Se lo averigüe. Las unidades. Irradiancia o también conocida como LUX. Vea. Aquí no hay un cambio. ¿Sí? Lo hago hacia arriba. No hay un cambio. Pero vea qué pasa si yo roto el Sol. ¿Sí? Ahí lo estaba rotando en el eje Z. Pero si yo lo roto en cualquier dirección, no importa. R. Vea lo que sucede. Ahora, ¿qué es lo que entonces dicta la posición hacia donde la luz apunta? Es precisamente esto que tenemos acá. Vea. Esta línea dentada es prácticamente la que nos está diciendo, ok, tu Sol, nuestro Sol, está apuntando hacia esta o hacia esta otra dirección. Vea. Voy a cambiar para acá. Si ve, la sombra sigue tal cual. Sigue apuntando, digamos, hacia la izquierda. R. Roto. Sobre el eje Z nada más. R. Z. Vea qué cambio. Ahí prácticamente ya no hay sombra. Y si sigo rotando... ¡Ah! Una maravilla. ¿No le parece? Está bien pensado. Es decir, en gran medida, incluso si yo lo bajo, no importa. Va a importar única y exclusivamente si yo... Veamos ahora. R. X. Si yo hago esto... ¡Ah! La cosa cambia. Se da cuenta. Repito. Esto está maravillosamente pensado. Sobre todo porque precisamente aquí tenemos el indicador de hacia dónde apunta nuestro Sol. Eso es lo que nos tiene que importar. De acuerdo. Hacia dónde apunta nuestro Sol. No en dónde está, digamos, geográficamente en nuestro plano. No. Nos importa hacia dónde apunta. Todo lo demás que está acá, si usted se da cuenta, es igualito que en el punto. Así que, pues, aplica exactamente igual. Si hacemos más grande, le damos 1 o le damos 10. Obviamente, como sigue teniendo la misma fuerza, diferente es que ya le demos un poco más de... Un poco no. Un pocotón más de luz. Más de fuerza, pues quiero decir, a nuestra luz. Pero como el tamaño de nuestro Sol es mucho más grande, la luz se esparce por una superficie mucho más amplia. ¿Ya? O más bien, desde una superficie mucho más amplia. Es decir, la superficie hacia la que alumbra sigue siendo la misma. Pero la superficie desde donde emana nuestra luz es mucho más grande. Y ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Volvemos a lo mismo que le decía yo de los rebotes la vez anterior. Usualmente nos basta con un rebote. No lo deje a cero. No lo deje a cero. Eso solo fue por ganitas de ponerlo. No lo deje a cero. Nos basta con un rebote. Sin embargo, si tiene demasiado material reflectivo, como vidrio, como metal, etc. No lo ponga ni siquiera a uno. Bueno, usted tendrá que ir jugando y así va a averiguar, digamos, qué es lo que más le conviene a la hora de poner, digamos, su lámpara. ¿De acuerdo? O más bien, la cantidad de rebotes de su lámpara. Damas y caballeros, eso es todo por el día de hoy. Hemos hablado de la luz. Espero que esto le sea de mucha utilidad. Vamos a darle un poquito más, nada más. Recuerda que también le puede cambiar el color. Esto es así como que cuando cae la tarde, canción de Heidi. Maravillosa. Le decía, llegamos hasta acá. Si le ha gustado, pues quédese. Si es la primera vez que viene, por supuesto, quédese. Es más que bienvenido, más que bienvenida. Dele like, compártalo, porque es importante que el conocimiento sea universal. También, pues, si se quiere convertir en mi benefactor, no tiene más que ver la dirección al principio del video. O, al final, en ambos lugares está la dirección de mi Patreon. También en la descripción de este video aquí abajito. En donde también, al final, por cierto, agradezco a las personas que ya son mis benefactores. Gracias, infinitas muchachos, de verdad. ¡Ah! Gracias. Ustedes hacen que den más ganas de seguir haciendo esto. Nos vemos la próxima semana, damas y caballeros. Hasta entonces, y como siempre, larga vida al software libre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!